Estimadas autoridades, me dirijo a ustedes para informar sobre un incidente alarmante que tuvo lugar recientemente en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, en Santo Domingo. Durante la noche del pasado sábado, un grupo de individuos perpetró un asalto a un establecimiento de venta de comida, quedando todo registrado en un video captado por una cámara de seguridad. En las imágenes, se puede observar claramente cómo los delincuentes ingresaron al local y amenazaron al personal y a los clientes presentes con armas de fuego. Luego, procedieron a sustraer el dinero que se encontraba en la caja registradora antes de darse a la fuga. Este incidente ha generado una profunda preocupación entre los residentes de la zona, quienes temen por su seguridad debido a la creciente frecuencia de este tipo de actos delictivos en la zona. Es evidente que se requiere una acción inmediata por parte de las autoridades para abordar esta situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Solicito encarecidamente que se realicen esfuerzos concertados para aumentar la presencia policial en el área y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y capturar a los responsables de este delito. Además, es crucial implementar medidas preventivas y estrategias de seguridad efectivas que ayuden a disuadir y prevenir futuros incidentes similares. La seguridad de nuestros ciudadanos es una responsabilidad compartida, y confiamos en que las autoridades tomarán las medidas necesarias para abordar este problema de manera efectiva y restaurar la tranquilidad en nuestra comunidad. Agradezco de antemano su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.